Somos PINSA, agente de seguros, aliados estratégicos de las compañías que buscan eficientar riesgos, optimización de los programas de seguros y fianzas, tranquilidad en la atención de siniestros. El conocimiento de nuestros más de 75 colaboradores y nuestros procesos están certificados. Nuestros más de 55.000 asegurados nos reconocen como agentes honestos y el 99% de ellos nos recomiendan. Las compañías más sólidas de seguros y de fianzas en el mercado son nuestros aliados, para garantizarte las mejores propuestas. El PAR, nuestro programa de administración de riesgos especializado en el sector minero, nos ha dado el conocimiento y sensibilidad necesaria para comprender la importancia de la seguridad en los recursos vitales para su operación. Somos PINSA, agente de seguros. Seguimos cerca de ti.